El secretario de Estado del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, manifestó este lunes 21 de diciembre, que el gobierno de Estados Unidos, ha impuesto sanciones a violadores de derechos humanos, y a corruptos, que operan en complicidad, con el régimen de Daniel Ortega. Asimismo, reiteró categóricamente, que seguirán apoyando al pueblo de Nicaragua, en la lucha por el restablecimiento de la democracia, y el respeto a los derechos humanos de los nicaragüenses. Su pronunciamiento, se dio solo horas después, que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, sancionara, al comisionado Fidel Domínguez, jefe de la Policía de León, Gualmaro Gutiérrez, diputado del Frente Sandinista de Liberación Nacional, y al magistrado vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, Marvin Aguilar, a los que Estados Unidos, acusa de corruptos, violadores de derechos humanos, y cómplices del régimen sandinista. Hoy, Estados Unidos, sancionó a tres miembros del gobierno nicaragüense, que han permitido la corrupción y los abusos de derechos humanos del régimen de Ortega. Apoyamos la lucha del pueblo nicaragüense por restaurar la democracia, dijo el secretario Pompeo en su cuenta de Twitter. Tal y como lo anunciamos la semana pasada, la dictadura de los Ortega Murillo continúa siendo presionada internacionalmente con más sanciones. Y aunque el régimen finja solidez, una solidez que no tiene, sabe que esa soga asfixiante del sistema internacional se soca cada vez más sobre el pescuezo de la tiranía. Esa soga se aprieta con cada violación a los derechos humanos perpetrada contra los nicaragüenses, especialmente violaciones contra aquellos que son más pobres, contra los más vulnerables, que son sobre quienes el régimen más se ha empecinado. En esta ocasión, las sanciones están dirigidas a personas que por sus delitos como corrupción, enriquecimiento ilícito, complicidad, son parte del círculo íntimo de Ortega. En este caso, Marvin Aguilar, vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, el ex bailarín y cantante Gualmaró Gutiérrez, hoy diputado de la chanchera, y Fidel Domínguez, jefe de la Guardia de Ortega en León. Como respuesta a esas sanciones, los acólitos de la familia en el poder aprobaron con 70 votos a favor, aunque hubo también 14 votos en contra, una ley espuria que prohíbe ser candidato o candidata a cualquier persona que promueva o aplauda las sanciones. Sí, aunque parezca un chiste de mal gusto, eso es lo que dice esa ley, que aquellos que aplaudan las sanciones no podrán participar en elecciones. Y se hacen los de apeso, queriendo ignorar que cuando el Frente Sandinista y sus aliados querían derrocar a Somoza, recorrieron el mundo pidiendo sanciones porque perfectamente saben que las sanciones son un método de lucha no violenta. Es una muestra más de la hipocresía que les caracteriza. Lo interesante es que esos serviles de la dictadura en la chanchera se van a llevar una gran sorpresa si creen que al inhibir a quienes hemos trabajado, pedido mayor presión internacional, si creen que con eso nos van a callar. Se equivocan. Vamos a trabajar con más fuerza, con más fe, con más ánimo para que esta dictadura se vaya al carajo y se abran las puertas de una transición hacia la democracia que permita un país en libertad, con justicia, con oportunidades para todos, oportunidades de desarrollo sin importar el color político de nadie. Así que esas inhibiciones a mí no me van a distraer como tampoco distraerán a los cientos de miles de patriotas azul y blanco a los que siempre nos ha valido un comino, un cargo público o un curul. Lo que más nos importa es que en Nicaragua haya justicia y que los dictadores se vayan, se vayan ya saben ustedes a dónde y se vayan por la vía cívica, por la vía no violenta, para que la niñez, para que la juventud nicaragüense tenga futuro, para que los adultos mayores puedan tener finalmente acceso a recuperar una pensión digna y para que de una vez por todas dejen de haber en Nicaragua ciudadanos de primera y de segunda clase, solo porque unos tienen un carnet partidario y otros no. Es decir, una Nicaragua de oportunidades para todos sin discriminación porque rehusamos a convertirnos en esclavos. Este bello país merece un futuro mejor y no una mediocridad de sistema político donde los pobres reciben migajas y la clase media es cada vez más pequeña. Aquí no se rinde nadie, no nos vamos a cansar, no vamos a perder ni la fe, ni la esperanza, ni la convicción. En que vamos a lograr justicia por todos los asesinados, que vamos a lograr la libertad de los presos políticos y que lo vamos a lograr a través de la no violencia, vamos a lograr esa paz con libertad que esta nación merece. Y como dije, esa ley espuria dice que es prohibido aplaudir. Así que yo les invito a que hagamos del aplauso un acto de resistencia, del aplauso un símbolo de burla a la dictadura. Aplaudamos en sus caras, aplaudamos desde las redes sociales, aplaudamos en los buses, en los taxis, aplaudamos desde cada lugar para que ese aplauso, que también mata a Zancudos, nos levante el ánimo. Pero además de eso, sea también una bofetada en el rostro de la dictadura. Aquí no se rinde nadie, que viva Nicaragua y que Dios bendiga este país.